¡Suscríbete al canal! 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 no nos deja probar tantito de la vida profesional de un jugador. Hola, soy Andrés, soy Volcrania, hoy en México. Para mí es un honor estar en este programa porque este club es un club mundialmente reconocido. Ven y participa con nosotros. Gracias por ver el video.